Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Go, el Monitor Geek, y hoy vamos a hablar acerca de los mejores 5 cómics de Batman, El Caballero de la Noche. Batman es uno de los superhéroes más importantes de nuestra cultura, y si quieres saber más acerca de este personaje, estos son los 5 cómics que tienes que tener en tu colección, es decir, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Número 5. Arkham Asylum, A Serious House on a Serious Earth, de Grant Morrison. Grant Morrison ha escrito grandes historias para Batman, pero su primer acercamiento con el personaje sin duda fue el más espectacular. En este cómic, Batman tiene que entrar al asilo de Arkham para detener una fuga de prisioneros liderados por el Joker, pero obviamente la historia no es tan simple. A lo largo de esta, vemos a varios villanos de Batman como esquizofrénicos y sociópatas. Vemos su enfermedad desde un punto de vista grotesco, y la mayor sorpresa es que los enfermos reclaman a Batman como uno de ellos. Todo esto a la par de que te cuentan la historia del Rey de los Enfermos, el propio Amadeus Arkham, el creador de este instituto. Grant Morrison describe a su historia como un conjunto de prosa gótica con discurso yunguiano. El arte, dibujado magistralmente por Dave McKean, va de la mano perfectamente con la simbología de Morrison, haciendo de este cómic una de las historias más ambiciosas del Caballero de la Noche, la cual se lleva a cabo detrás de estos muros malditos. Número 4. The Long Halloween, de Jeff Loeb. Uno de los rasgos característicos de Batman es su habilidad de detective, y este cómic logra poner a Batman contra las cuerdas en este sentido. En esta historia, Batman, el detective Gordon y Harvey Dent luchan por capturar a un asesino serial que aterroriza el crimen organizado de Ciudad Gótica. La pregunta entonces es, ¿quién es el asesino al que llaman Holiday? Batman tendrá que resolver las pistas y desconfiar de todos, incluso de sus aliados, para capturar a este criminal. No solo eso, sino a que a través del año en el que se desarrolla esta historia, al mismo tiempo, Batman tendrá que enfrentarse a varios grandes nombres de su galería de villanos, como Joker, el espantapájaros y Solomon Grundy, haciendo de este cómic un gran lugar para empezar a leer a este personaje. Sin duda, es la mejor historia de misterio que tiene Batman. Número 3. Batman Year One de Frank Miller Después de la crisis en las Tierras Infinitas, DC quiso reinventar a varios de sus personajes, y fue el joven Frank Miller el elegido para contar la nueva historia de Batman. Este cómic nos muestra cómo fue el primer año de Bruce Wayne como Batman, y de James Gordon como policía en Ciudad Gótica. Ambos personajes son igual de importantes para esta historia, ya que ambos tendrán que derribar las paredes de la corrupción de una ciudad podrida desde adentro. Resulta también que esta es la primera vez que vemos a Batman como un brutal vigilante. Lo vemos de una manera casi minimalista, ya que no vemos su colorido arsenal de gadgets, a Robin o incluso al Batimóvil. No señor, aquí Bruce Wayne tiene solo su entrenamiento y fuerza de voluntad para enfrentarse al crimen. Esta historia es considerada el origen definitivo de Batman, el Bruce Wayne que siempre debió ser. Tan es así que películas como Batman Begins de Christopher Nolan han usado este cómic como inspiración. Número 2. The Killing Joke de Alan Moore. Joker sin duda es el némesis de Batman, la otra cara de la moneda. Mientras que Batman representa la locura contenida, Joker siempre representará la locura desatada, y en este cómic vemos lo que sería el origen más aceptado de este personaje. En esta historia, Joker ataca brutalmente a Barbara Gordon dejando la paralítica. Después secuestra a su padre, el comisionado Gordon, y le muestra fotos de lo sucedido con la intención de que Gordon se vuelva loco. Con sus acciones dementes, Joker pretende probar el argumento de que la diferencia entre él y todos los demás es de un mal día. Alan Moore nos retrata por primera vez las motivaciones y origen del Joker en esta obra maestra. Por cierto que si quieres saber más acerca de este cómic y acerca del Joker, te invito a ver mi video al respecto dándole click aquí. Número 1. The Dark Knight Returns de Frank Miller Esta historia, junto con Watchmen de Alan Moore, llevaron a la industria del cómic a lugares en donde jamás habían estado. Demostraron de manera popular que los cómics pueden contar historias maduras y ambiciosas. En una época donde Batman aún sufría el estigma del colorido show de Adam West, Miller tomó al personaje y lo revolucionó por completo. Esta historia nos cuenta como un Bruce Wayne de más de 50 años sale del retiro para regresar a ser Batman, ya que la ciudad necesita al vigilante. Aquí, Batman se enfrenta de nuevo a dos caras, tiene su último enfrentamiento contra el Joker y sobre todo se enfrenta al status quo de los Estados Unidos representado por Superman. El histórico enfrentamiento contra Superman no solo es una pelea física entre los dos titanes de los cómics, es un enfrentamiento de ideales políticos del orden contra la anarquía, de Dios contra el hombre y del gobierno en contra del pueblo. Relatándonos un detalladísimo contexto social y político, Frank Miller hace la historia de Batman por excelencia, en la cual demuestra que el ser humano le puede hacer frente a Dios y que el pueblo puede hacerle frente al gobierno opresor. Si te gustó el video puedes ver más de ellos en los links de abajo y por favor no te olvides de suscribirte a mi canal dándole click aquí. Mi nombre es Go el Monitor Geek y nos vemos pronto.